Las últimas imágenes de Simplemente Corrientes son para compartir momentos emotivos de la presentación de un nuevo libro del escritor Alejandro Rocha. Con la presencia de familiares, amigos y personalidades del arte y la cultura de Corrientes, se llevó a cabo en el Salón Verde de la Casa de Gobierno la presentación de un nuevo libro del escritor correntino Ernesto Alejandro Rocha, que lleva como título Reflejalma. Como en oportunidades anteriores, en los presentes pudimos compartir a través de sus palabras una demostración de esperanza, de optimismo y de fe en la vida. Con 44 años en su haber y un padecimiento de distrofia muscular progresiva, además de una tracheotomía permanente, Alejandro es técnico en administración de empresas y analista en sistemas de computación y operador. Hace aproximadamente 20 años descubrió un don que quizás lo tenía dormido y que hoy le brinda muchas satisfacciones, el de escribir. Desde entonces, a decir de sus palabras, me sumerjo en un apasionante viaje que me regala a diario el poder expresar en palabras los dictados de mi alma. Viaje que luego me gratifica al liberar y compartir mis escritos con lectores, transformándose en agradable e inseparable compañía durante las noches de desvelo, donde la luna en mi ideal peregrina para guiar mis sensaciones volcadas en el manto de un papel. En sus inicios fueron los libros de Pablo Neruda y Gustavo Adolfo Becker quienes le inspiraron por la sencillez de su expresión. También influyeron Ernesto Sábato, Julio Cortázar en narrativa y en la actualidad aprende y disfruta los escritos de Paulo Coelho, Vicente Guidobro y Jorge Luis Borges. Susurros del corazón, aroma poético, sensaciones y despertares son algunas de sus publicaciones a las que hoy se suma Reflejalma, palabras que transmiten y expresan amor. Agradecemos la invitación.